No tengo planes de amar a otra mujer que no seas tú. No, no me vas a convencer, Luisita, ni un poquito. Mira, papá, yo nunca te perdonaría si tú no hubieras con la señora Paz. ¿Por qué le dijiste a Bárbara que tú y éramos novios? Quería que estuvieras conmigo. Me entiendo, no es la mejor manera de luchar por alguien. ¿Quieres que me vaya? Sería lo mejor para los dos. Nicolás no quiere saber nada de mí. Ve a buscarlo y muéstrale cuánto lo quieres. ¡Órrele! Te amo. Yo también te amo. ¿No te casarías conmigo? En este preciso momento.